Los tacones, chicas, importante, chupar muy bien con el succionador. Con el destapacaños. Destapacaños. ¿Alguna vez usted lo ha utilizado en su casa? Claro. Muy bien. No vas a tener la duda. Yo no. Sí, claro. Es un chupete. En algún momento es necesario. De repente, cuando comemos mucho, ¿ah? Cuando tenemos buena digestión. Pasa. Sale todo. Muy bien. Preparadas, chicas, sujeten su pelota. Ya está lista Robertita y Natalie. Tres, dos, uno, arranca. Ahí van subiendo, chicas. Van a llegar al área del costal. Es, ay, Diosito, saco. No, no, no. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Ahí va, ahí va. Alto, alto, alto. Acá, acá estoy. Acá estoy. Stop, nadie se mueve. Acá. Nadie se mueve. Ya se subió al costal. Ya, vente de este lado, Natalie. Ya, otros participantes. Se meten al costal. Ya, ya está lista, ya está lista. Ya, no, no, que ya. Es suficiente. Muy bien. Siguiente. Otra pareja. Tiene Chucky contra el guarro. Chucky contra el guarro. Mira, vamos a hacer una cosa. Con novios. Ponle una peluca, Juanito Caricaturas. Que sea Natalie. ¿O qué? Y le decimos Robertita, ya. Es un señor con peluca. Va, Chucky y guarro. Chucky y guarro, vámonos. Chucky y guarro. Aquí no se van a agarrar moquetazos. Sujete a pelota. Sujete a pelota, chicos. O no, ¿sabes qué? El guarro.